Y porque seguimos cantándole al desamor, así estamos Ecuador, somos la onda musical Y porque hoy quiero tomar, tomar para olvidar a esta mujer, traicionera, mentirosa, me hiciste mucho daño, me engañaste chiquita Jamás imaginé que tú me dejaras, pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga tu mala jugada, hoy solo queda sentir llanto y dolor Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Cantinero, tus más por favor, que quiero olvidarme de esa mujer, de esa mala mujer Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga tu mala jugada, hoy solo queda sentir llanto y dolor Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, traigo otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Enrique Asky, H. Guayaquil, jugativo de verdad, con sentimiento y mucho amor Amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón 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 Amor, estoy tomando, está llorando mi herido corazón